Me siento atrapado en un extraño estado, a veces es sagrado, a veces confusión, a veces alegría, otras veces dolor, paso de extremo a extremo en un momento y yo siento un extraño apego por todo alrededor, pura sinergia fluye, éxtasis como unión. De pronto torna en negro, veo putre facial, todo lo que está limpio se ensucia a mi alrededor. Es un ambiente seco, vacío y cútrido, la gente como muerta pase a mi alrededor y necesito esconderme de este jaleo, busco un refugio seguro y allí me quedo, hasta que baje la ansiedad a nivel cero. Me quedo bloqueado mientras espero, si tengo aquí las rulas doblo y espero. Somatizando bienestar puro placebo. Mientras risa ya estoy mejor, más seguro es cómico. Hace un rato perdí el control y ahora mismo tengo el mundo, siempre al límite es donde vivo yo. ¿Verdad fue aguanta? Seguí me,ooooo, sí! ¡El재� seeking el corazón, estoy seguro! Gracias.